hoy amanecimos modo bruno mars ahora quisiera que me demanden no pueden verdad no pueden así es un martis al máximo es decir seis combatientes y seis poder astral idea que sacamos del anterior directo en twitch partida en la que no lee y doble t se partieron pero esta sinergia les ganó ya saben directo después de este estreno a las cuatro de la tarde el cronómetro está en instagram y tenemos al nuevo comandante hasta que la verdad sus habilidades están buenísimas su primera y me parece la más útil además de también su segunda es que en cuanto muere uno de tus compañeros contrincantes como quieras llamarles les llega una cantidad de oro fatal y su segunda habilidad es que roba uno de sus héroes del que muera con todo y nivel de estrellas y bendiciones eso está buenísimo y su tercero que roba ítems primera y segunda muy buenas pero todo pongámoslo a prueba así que vamos a la partida ahora si viene el inicio ya tengo dos francos un martis que está con la bendición ya no no la bendición sino el poder de los astral. Tengo justo 23 monedas de oro y ese xylon me cuesta 4 si lo compraba y no ganaba esta partida iba a perder mi interés de 20 monedas en cuanto termine esta partida y me entreguen el oro lo voy a comprar el el equipamiento de mil uno ya lleva una espada de cazador y también daño mágico a ella todo el tiempo hay que darles daño mágico algo que he notado también en los directos es que ustedes tienen que entender que hay ítems para daño mágico e ítems para daño físico y eso va de acuerdo a la ficha que quieran equipar wow 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 sale tiktok sale tiktok simón ya regresamos diego ya tenemos la sinergia de combatientes al máximo obviamente tuvimos que sacrificar nuestra carina para poder meter a xylon pero ya tenemos los combatientes al máximo sólo nos faltan los poderes del astral y ya la tendríamos súper ropa acá por ejemplo dormus también está jugando con la sinergia de astrales pero no está tan rotisima como la de nosotros la de combatientes para los que no sepan convierte el daño en hp es decir una regeneración de vida brutal y eso no va sólo para los combatientes va para todos los astrales miren el escudo que tiene nuestra freya por favor esto ya está ganado ya somos 21 seguidores en cuarentino g la g es de gamer no de gay se creen muy graciosos verdad síganme link en la descripción sumando a la irithel y a la carina que tengo fuera del campo tendríamos a cinco astrales uno más y ya tendríamos toda la sinergia completa el problema ya sería irlos metiendo ir sumando un poquito de oro e ir este aumenta completando nuestra sinergia en esta perdimos tenemos para subir dos veces más de nivel a nuestro comandante me duele no me duele me quema me lastima este